¡Aplausos! 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 Pues… ¡Aplausos! Tío Cíes y Cabana, en Pueja 68, otro de los Gómez. Otro de los Gómez, en Pueja 68, otro de los Gómez. En el cuarto, Santiago Olló, en Pueja 59, otro de los Gómez, en Pueja 59, otro de los Gómez, en Pueja 64, en la tercera, San Miguel, el agro de cuadro y boca, en Pueja, en Pueja 59, otro de los Gómez, En el pueblo. Amén. Salmo. En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Cuando en el pueblo. La Universidad del Caixasco. En el siglo XXI. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Pero tenemos que resucitar. Por costos. Amén. Miró. David, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Lo tiempos. Daniel, ¿verdad? En los hombres. ¡Gracias!